Signos del elemento fuego. ¿Listos? Vamos a ver qué nos dicen estas cartitas con el movimiento de la luna nueva. Aries. Si eres del signo de Aries, hay una caída. Estás así como bajito de energía. La luna nueva es para renovar. Así que si quieres descansar, si quieres hacerte unos baños, si quieres depurar, si quieres tomarte un break, está perfecto. Pero un par de días y luego vas a sentir que estás renovado, vital, alegre y contento. ¿Sabes qué? Se caen las caretas de algunas personas y comienzas a ver la realidad. Comienzas a ver todo clarito. Para nuestros amigos de Aries, estos próximos días pueden ustedes de alguna forma descubrir algunas cosas y a quienes tenías de cierta forma, así como en un altar, en una cúspide, se caen. Y en las personas que estabas desconfiando, vas a decir, oye, me estaban diciendo la verdad. Lo que pasa es que no puedes comparar, si eres del signo de Aries, lo que viviste anteriormente, con lo que está pasando ahora en tu vida. Hay una renovación definitivamente. Fíjate que las cartas están tan acopladas, Aries, que esta semana la energía de la luna nueva hace que se caigan caretas. Personas que a lo mejor creías muy amigas o personas que querías mucho, tienden a mostrarse tal y cual como son. Y es que esa luna nueva muestra la siguiente faceta de alguien que te va a decepcionar. Cuando esto suceda, puede ser un poquito duro para ti, así que vas a limpiar las energías en estos momentos y te vas a vestir de color morado, verde o azul para transmutar, para nivelar y para cancelar cualquier decepción o cualquier cosa, como por ejemplo, la mentira. Leo. Si eres del signo de Leo, ustedes van a estar haciendo un sacrificio para que todo cambie para bien. Ese sacrificio, más que una cosa así como dolorosa o demasiado extenuante, te va a servir para ahorrar, te va a servir para que todos estén bien, pero si quiero que sepas que solamente va a durar como dos o tres semanas. Luego de eso, tú vuelves a tomar tu rutina y poner todo como bien planificado a lo que estabas haciendo. Recuerda que Mercurio está retrogradando y hasta después del 18 de octubre es que todo vuelve otra vez a su ritmo. Eso aplica para ti si eres del signo de Leo. Haz el sacrificio de a lo mejor conversar con alguien o unas horas de madrugonazo o algo que tienes que transcurrir, pero al final todo vuelve a ser normal. Me dicen las cartas también, si eres del signo de Leo, que eso te va a ayudar a ganar un poco más de dinero si estás haciendo dos trabajos en paralelo, si quieres invertir en algo, si quieres abrir una cuenta bancaria, espérate hasta después del 18 de octubre porque lo de ahora es un tema de trabajar ese tiempo extra para luego ver los buenos resultados. Me dicen las cartas que colores como el turquesa, el agua marina, el verde, están muy bien aspectados para ti si eres del signo de Leo porque van a abrir ese enlace de lo que quieres realizar a través del dinero. Tienes un toque de suerte y me gustan mucho estas cartas, pero recuerda, lo que vayas a comenzar, aunque la energía de la luna nueva esté buena para ti, mejor después del 18. Sagitario. Para los sagitarianos dicen hay que cuidarse de lo que dicen de ti o de lo que tú dices porque un mal comentario, un tema con la expresión te puede traer algún tipo de problemas. La energía de la luna nueva. Te dicen, sabes que hay alguien que llega nuevo o desconocido a tu vida que te escucha decir algo y esa persona puede ser un poquito chismosa. Pues resulta que tú te das cuenta que inmediatamente esa nueva persona en tu vida, su verbo puede ser un poco malicioso o que a ti te vaya a afectar en tu reputación. Como la energía de la luna nueva te está diciendo hay una renovación en tu energía, no dejes que esa persona te afecte emocionalmente. Pon inmediatamente las cosas claras y listo. Así que si eres del signo de Sagitario puedes vestirte de color blanco. Me dicen que debes mantener por sobre todas las cosas la alegría, la integridad y demuestra simplemente cuál es tu esencia, tu responsabilidad y tu disciplina. Eso va a decir muchísimo más que cualquier persona malintencionada que vaya a querer dañarte. Puedes utilizar este movimiento de la luna nueva para vestirte de blanco o para hacer algunos bañitos de flores blancas. Vas a ver que digan lo que digan, tú vas a seguir ahí en tu centro, en tu eje y todo va a salir perfecto. Haz caso omiso a esos chismes o comentarios.